Al igual que la oscuridad es simplemente ausencia de luz, la compulsividad es simplemente la ausencia de conciencia. Una promesa tiene sentido y valor solamente cuando se la haces a otra persona. Porque le haces una pregunta a alguien, no sabes qué demonios va a hacer con ellos. ¿Hola? Esa es la razón por la que exigen una promesa, ¿no? ¿Hola? Dices, te lo daré, ellos dirán, prométemelo. ¿Por qué dices una cosa y luego haces otra? Entonces, prometer es algo significativo. Solo en una relación con alguien, contigo mismo, ¿qué hay que prometer? ¿Qué hay que prometer? Una promesa es una transacción entre dos personas. Es como firmar un acuerdo. Veréis, si estamos haciendo un trato de negocios, firmaremos un contrato. ¿Por qué lo firmamos? Para que no nos echemos atrás, ¿verdad? Porque hoy, lo que nos parece muy bien, mañana por la mañana puedo tener una perspectiva diferente. Por lo tanto, si mañana por la mañana tengo una perspectiva diferente y mañana por la mañana quiero cambiar ese acuerdo, no puedo volver atrás porque lo he firmado. Entonces, la promesa es una firma verbal. Si digo, lo prometo, eso significa que lo voy a hacer. He firmado. No por un contrato legal, sino por mi propia integridad. Al haberlo dicho, lo haré. Pero cuando se trata de uno mismo, ¿qué hay que prometerse? Puede que la gente lo utilice para lidiar con su naturaleza compulsiva. Me prometo a mí mismo, no beberé antes de las 7 de la tarde. 7.45. No hagas tales promesas. Porque la única manera, la única y única manera en la que puedes manejar tu compulsividad es con la conciencia. ¿Entiende eso? Simplemente no hay otra. Cualesquiera que sean los requerimientos que tengas del contraparte, cualesquiera que sean las promesas que te hagas a ti mismo, cualesquiera que sean los votos que hagas, todos ellos te volverán loco. Puede que dejes de hacer una cosa, pero otra cosa sucederá cuando te obligues a hacer algo dentro de ti. ¿Os puedo contar un chiste? ¿Estaría bien? Esta es una pregunta seria. Una vez sucedió, Shankaran Pillai se ofreció. Oh, no, podéis hacer eso. Él no es siempre divertido, a veces es serio. Shankaran Pillai se ofreció a llevar a una compañera de la oficina, a una colega, que era una mujer joven, que no tenía a quien la llevar ese día. Así que cuando la estaban llevando, de repente se convirtió en un pulpo. Es decir, la cubrió con sus extremidades. Ella le empujó y le dijo, idiota, subí a tu coche pensando que eras un tipo decente. ¿Qué haces? Él respondió, lo siento, lo siento, he dejado de fumar. No hagas las cosas a la fuerza contigo mismo. La única manera de vencer el proceso compulsivo dentro de ti es haciéndote más consciente. Si hay oscuridad en esta sala, ¿podéis todos juntos, con toda la fuerza que tenéis, echar a la oscuridad de esta sala? ¿Hola? No, pero si encendéis la luz, se irá, ¿no? Debes entender que la compulsividad es sencillamente la ausencia de consecuencia. Al igual que la oscuridad es simplemente ausencia de luz, la compulsividad es simplemente la ausencia de conciencia. En lugar de volverte consciente, estás intentando hacer trucos con la oscuridad. Eso no va a funcionar así. Compulsivamente, fuertemente detienes una cosa por voluntad. Se manifestará de alguna otra manera y de alguna otra manera. No, debes volverte consciente. ¿Cómo volverse consciente? Esa es otra parte. Desafortunadamente, hemos creado un movimiento en el mundo, en el cual la educación es el núcleo del mismo. Hay muchos otros aspectos, pero la educación es el núcleo donde siempre se trata de conquistar el mundo. Desde que estás en la guardería. Solo preguntan, ¿quién es el número uno? ¿Quién es el número dos? ¿Quién es el número tres? ¿Y quién es el número? Bueno, siempre se trata de ser mejor que alguien. Siempre se trata de conquistar algo. Veréis, conquistar es una manera de tener cosas. Pero la inclusión y el abrazo es otra manera de tener las cosas. Si tienes a alguien en tu vida que has conquistado, lo he conquistado y tiene que estar aquí. Bueno, Él se encargará de que mi vida sea miserable momento a momento. Pero si lo he incluido y está aquí por elección, ahora será una gran ventaja tenerlo a mi alrededor. Esta es la elección que tienes. Pero desgraciadamente, la orientación de la educación, la educación es una consecuencia de la actitud general en la sociedad. Nos hemos convertido en un modo de conquista, creo que es una consecuencia del modo de existencia imperial que hemos tenido durante los últimos tres siglos. Nosotros nos creemos poderosos y buenos solo cuando tenemos a todo el mundo a nuestros pies. Pues bien, con la tecnología, con el crecimiento mundial de las aspiraciones humanas, eso de tener a todo el mundo a tus pies, estos tiempos se han acabado. Todo el mundo tiene que entrar en razón. Los tiempos de tener a la gente a tus pies se han acabado. Porque muchas cosas han cambiado en el último siglo, por lo que no se puede conducir el mundo de esa manera. Pero todavía no hemos conseguido cambiar fundamentalmente el sistema educativo. Por lo que todavía estás luchando. ¿Quién conquista a quién? Cuando quieres competir con alguien, o cuando piensas que la vida es una carrera, lo único que quieres es llegar rápido a la meta, ¿no? ¿Hola? Si la vida entera es una carrera, la línea de meta es la muerte, ¿por qué querrías llegar rápido a ella? ¿Hola? ¿Es eso lo que quieres? La gente me está diciendo que también está sucediendo en las universidades. Es muy desafortunado que esto esté también sucediendo ahí. ¿Por qué querría un joven quitarse la vida? Pero eso está sucediendo. Os comento que en la India, en 2017, 18,600 estudiantes, menores de 18 años, se suicidaron. Menores de 18 años. De ellos, 7,400 estudiantes tenían menos de 15 años. ¿Podéis creerlo? Niños de 12, 13, 14 años, quitándose la vida. ¿Cómo es posible que si miles de niños menores de 15 años quieren suicidarse, no nos damos cuenta de que estamos haciendo algo fundamentalmente mal? ¿Hola? Un niño de 12, 13 o 14 años debe estar exuberante, debe estar lleno de vida y entusiasmarse con todo en el universo. Pero quieren suicidarse. Y el 99% de las veces es debido al sistema educativo. Debido al peso del sistema educativo. Porque no solo todo el mundo está preparado para ser un conquistador. Muchas personas sienten desagrado cuando tienen que conquistar algo. Algunas personas se sienten así. Otras personas, las personas más sensibles, se sienten fatal cuando tienen que sentarse en la cabeza de otra persona. ¿Hola? ¿Sí o no? Pero la única manera de tener éxito es pisoteándote. Aunque sea desagradable para mí. Si no me ofreces otra alternativa, puedo hacerlo. Pero cuando no pueda hacerlo, haré otra cosa diferente. Esto debe ser analizado. No es una cuestión individual. Se ha convertido en un fenómeno mundial. No se trata de un lugar. No se trata de una universidad. Si en las escuelas, los menores de 18 años, los menores de 15 años, quieren quitarse la vida. Estamos haciendo algo fundamentalmente erróneo en la sociedad. El principal problema es este. Queremos que todos sean conquistadores. No todo el mundo tiene el corazón para ser un conquistador. No todos quieren conquistar algo. No todos quieren conquistar algo. Esto significa que toda la gente sensible será pisoteada y los más burdos llegarán a la cima. No es una buena manera de estructurar esta sociedad en este mundo. Esto debe ser abordado. Los estudiantes, los jóvenes de este mundo, deberían abordarlo, llevarlo al debate. en lugar de debatir sobre todo tipo de cosas como debemos legalizar o no la marihuana, debemos legalizar o no la cocaína. Debéis debatir sobre qué forma de educación queremos, no solo en la universidad. Debe empezar en la guardería. Se trata de convertirse en un ser humano sensible e inteligente o se trata de convertirte en un luchador que mata a todo el mundo y se queda impávido sobre la sangre de los demás. Si alguien cae con heridas sangrantes, no puedo hacer eso. Hola. ¿Tú podrías? ¿O vosotros? Supón que te aplasto la cara y caes sangrando. Mi corazón sangrará. No puedo hacer eso. Cuando caes, muy pocas personas pueden hacerlo. Y deben seguir siendo pocas. Hola. Ellos no deben dirigir a este mundo. ¿Sí o no? Su número debe permanecer pequeño. Siempre estarán ahí. Pero deben ser pocos y no deben ser la población con poder de este mundo. Nunca. En el futuro. En el pasado, era así. Quien tenía el músculo más grande era el jefe. ¿Sí o no? Hoy, si tienes músculos grandes, como mucho, te pondremos en la puerta como seguridad. Por lo tanto, el mundo ha cambiado. Es hora de que cambiemos las estructuras. ¿Qué hacen a las personas? La educación es un proceso importante porque casi el 90% de la población humana pasa por ese tamiz. ¿No es así? ¿No? ¿Hola? Todos. Hay muchas otras estructuras en una sociedad. Podemos pasar por allí o podemos no hacerlo. Pero casi el 90% de la población humana está pasando por este tamiz llamado educación. Este tamiz debería convertirse en un tamiz sensible, muy humanista. no debería ser un tamiz imperial. No debería ser un tamiz del tipo de Adolf Hitler o Alejandro Magno. En este momento estamos tratando de producirlos. Siempre hemos intentado producirlos. Estamos tratando de producir tiranos que disfrutarán de los fracasos de los demás, ¿no? Hola. Quiero ser el número uno. ¿Qué significa? Que me gusta que todos vosotros hayas fracasado. ¿Por qué? Porque habéis provocado esto. Es hora de que la juventud de este mundo se levante y exija un proceso educativo más sensible y humanista para vuestro propio crecimiento, bienestar y el bienestar del mundo porque este mundo será vuestro mañana. ¿Cómo encuentras la valentía para desafiar a las estructuras sociales que han sido constituidas en nuestra cultura popular? Parece que a veces se quiere mantener a la juventud en la ignorancia y hacer que se tenga una idea equivocada de uno mismo, lo que provoca que se adopten comportamientos destructivos como beber alcohol y drogarse porque parece muy guau. Esta es la cosa más común entre nosotros los jóvenes. La marihuana, el alcohol y los malos hábitos no son metidos por los ojos en esta cultura. ¿Qué podemos hacer? No podemos evitarlo, está en todas partes. ¿Cómo podemos permanecer en nuestro camino y nuestra esencia? Parece que se nos empuja a esto, pero no me parece lo adecuado. También me parece imposible escapar de ello. ¿Qué podemos hacer? Ya veo que es una pregunta bastante popular. Veréis, en lugar de acercarnos a estas cosas a través del punto de vista moral, ya sea que esté bien o mal, porque realmente nunca hemos sido capaces de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿No es así? Durante miles de años hemos debatido acerca de las mismas cosas sin ser capaces de llegar a ponernos de acuerdo sobre lo que está verdaderamente bien y lo que está mal. Una generación piensa que esto es todo, la siguiente generación piensa que aquello es basura. ¿Sí o no? Todo el tiempo. Entonces, miremoslo de esta manera, para mejorar tu vida. Ese es el objetivo y además es la razón por la que estás en la universidad, ya que de alguna manera quieres mejorar tu vida, ¿no? ¿Hola? Bueno, alguien querrá dinero, alguien querrá riqueza, alguien querrá conocimiento, alguien querrá relaciones, alguien querrá amor. ¿Por qué? Porque crees que mejorará tu vida de alguna manera, ¿sí o no? Mejora de la vida. No estamos buscando dinero, poder, amor, nada. En realidad, estamos buscando cómo esto puede ser un poco más de lo que es ahora, ¿no es así? Entonces, si quieres ser un poco más, es importante que todas tus facultades sean un poco más elevadas de lo que son ahora, miremos esto de una manera muy simple, supongo que pudieras ver mejor de lo que estás viendo ahora, ¿mejoraría algo tu vida? ¿Sí o no? Si pudieras pensar mejor, ver las cosas mejor mentalmente, ¿mejoraría tu vida? Así que, esencialmente, mejorar a tus facultades es mejorar la vida de muchas maneras. Esta pregunta está en todas partes. Los jóvenes de la India me la hacen todo el tiempo. Sadhguru, ¿tienes influencia en el gobierno? ¿Por qué no haces que la marihuana sea legal para nosotros? Yo les digo, ¿por qué la marihuana? Haré que la cocaína también sea legal. Si queréis, también legalizaremos la metanfetamina. ¿Cuál es el problema? El problema es justo este. Así que le pregunté, dejadme llevaros, ya sabéis que soy un piloto con licencia, yo no lo haré, pero conseguiremos otro piloto para vosotros. Es un pequeño avión, os llevaré a dar un paseo agradable, pero el piloto estará fumado. ¿Querrás volar? No, dicen no. Dicen, ah, porque piensan que fumando están volando. Entonces les digo, no lo estás consiguiendo. Necesitas una cirugía mayor. Y el cirujano se presenta muy fumado. ¿Querrías esa cirugía? Oh, no. Entonces entiendes que disminuye las facultades. Si crees que disminuye en tus facultades, te volverás mejor. Entonces, todo lo mejor, todo lo mejor, porque necesitarás mucha suerte y muchas bendiciones, porque seguro que no vivirás tu propia habilidad. sí o no. Por eso creo que todo el mundo habla de empatía, compasión, porque no quieren vivir de su habilidad. Necesitan el impulso de los demás todo el tiempo. No. Si disminuye tus facultades, tu vida subirá o bajará. Bajará. Así que nunca vuelvas a usar la palabra high. Mejor di, he fumado y esto iba abajo. esto no es una cuestión moral para mí. No tengo moral en mí. Pero la vida debe funcionar, ¿no? Supongamos que mis ojos se oscurecen. ¿Vivo mejor? Pregunto. Hola. Si mi mente se oscurece, vivo mejor. ¿Por qué la gente piensa que disminuyendo sus facultades la vida se eleva? No, no es así. Solo te da una ilusión por la que pagarás un precio. Es en esta etapa de tu vida que debes buscar aquellas cosas que elevan tus facultades, no que las disminuyan. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No es así? Si te interesa, ven, te enseñaré. mírame a los ojos, siempre estoy colocado. Sí, mírame. Nunca toqué una sustancia, porque la mayor fábrica química del planeta está aquí. ¿Hola? La cuestión es solo si estás extasiado o estás ansioso. Eso estará determinado. Si eres un buen gestor o un pésimo gestor de esto, eso es todo lo que determina. Si eres un pésimo gestor, estarás importando muchos productos químicos externos. Si eres un buen gestor, estarás dirigiendo esto como quieres y serás listo del tiempo. Si quieres, hay un subidón cuando puedes ver mejor, oír mejor, pensar mejor, visualizar mejor. Hay un tremendo subidón en la vida. Quiero que conozcas este subidón, no el subidón con la neblina. que conozco, dirán, un subidón en la vida.